¿Qué es la escenografía? ¿Qué es la escenografía? Le damos un sentido dramático y eso puede hacernos construyendo cosas o en el espacio vacío. Y si tienes espacio vacío son los cuerpos de los niños los que generan un significado dramático, según cómo respiren, cómo se mueven. Entonces, tuve la oportunidad de estar cuatro años ahí en Finlandia haciendo estas óperas y trabajando con colegios, siempre con una... Eran grupos de unos 25 niños de primaria y yo trabajaba allí en horario escolar, me decía qué horas tenía que ir y yo trabajaba en el aula, siempre con un profesor. Ocho meses, primero, a veces con óperas que ya existían y otras con las creamos nuevas. Y tocábamos un poco la escritura, la interpretación, la escenografía y se estrenaba fuera del colegio. Se hacían diez funciones para otros colegios. Generalmente se estrenaba en un museo, imaginen que aquí en Coluña se hace ocho meses trabajando en un colegio y se estrena aquí. No sé, en cualquier sala de aquí. Y vienen colegios a ver la ópera, que dura media hora. Y además hacen un taller de arquitectura relacionado con el tema de la ópera. Nuestras óperas siempre iban sobre temas de arquitectura. Y además imagínense que hay una exposición con materiales del proceso. De los niños o algún comentario profita. Pues eso era la idea del proyecto que se hizo cuatro años. Y también mi función era básicamente pensar en la didáctica. La primera ópera, colegio, bueno, si ustedes saben, la educación toda es pública ahí. Y esto es un aula, un colegio de Helsinki, con niños de nueve y diez años. En unos momentos de... si estábamos siempre muy apretados. Quiero decirles que, bueno, los colegios que yo vi eran colegios muy normalitos, ¿eh? O sea, muy bien equipados, con, en este caso, muchos instrumentos, pero tecnología poquita. O sea, no lo consiguen nada. No tiene cada niño un tablet ni un ordenador ni nada. Y el teléfono guardadito en la cesta que no lo toquen. La profesora suele trabajar con una pequeña... como es como un... Sí, como una cámara que puede ver lo que pone en la mesa y eso se proyecta. Eso lo utilizan en el museo, lo vi varias veces. Pero nada más, ni pizarras digitales. O sea, ese es el sentido común. Y el estreno allá, en el Museo de Arquitectura de Finlandia, el telón lo pintaron los niños. Momentos de la ópera. El vestuario era muy difícil, pero lo confeccionaron los niños. Al final siempre la solución era así un poco como este chándal pijama. Vamos a ver... Para qué pregunta que tengan, no duden en interrumpirme. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Esto era una ópera de Paul Hittemis. Esto es el camino del colegio del museo. Por eso voy a crear un tránsito, una denuncia. La historia de Paul Hittemis La historia de Paul Hittemis Bueno, como ven, aquí el objetivo es que los niños hagan lo máximo posible de cosas. En este caso la ópera existía, pero escribían nuevas escenas, creaban un nuevo marco de aromatógico, eso se hacía de agosto a navidad, y aprendían la partitura. Luego, a partir de enero, lo aconsejable son 40 horas de ensayo interpretativo y si pueden hacer algo de escenografía mejor. Luego la puesta en escena, verán que los adultos son los que tocan instrumentos, en este caso había un piano y una flauta, aunque a veces un niño tocaba el piano, porque en esta clase había uno muy bueno, pero siempre es lo mínimo. Luego, al año siguiente me fui a otra ciudad e hicimos la misma ópera, pero en otro contexto, otros niños. Solo para que vean un poco, esto es una ciudad pequeña, 60.000 habitantes, este es un colegio grande de la zona, así que ya ven que es un colegio que tiene 100 años, como el anterior. Al lado hay un añadido, aquí van desde los más pequeños a los más grandes. Un ensayo en el exterior, el patio, claro, los patios están nevados la mitad del año, entonces tampoco se preocupan mucho de como son. Y el proceso fue el mismo que en la ópera de Helsinki. Aquí otro grupo hacía el diseño escenográfico, que realmente era una exposición, como el contexto dramatúrgico, el marco más dramatúrgico que creábamos, era 50 años en el futuro, pensaba en su ciudad en 50 años. La profesora decidió hacer un trabajo fotográfico, un estudio de los edificios, y los niños hacían una manipulación, y colgaban eso en la sala de exposiciones, que cuando había ópera era la escenografía y cuando no, era la exposición. Una manipulación fotográfica de ciertos edificios de Alvaralto, de la zona, y la puesta en escena de la vez en el museo, la primera ópera de tres bandas, esta era dos, esta posición que tenemos ahora, se llama la italiana, es la menos interesante desde el punto de vista interpretativo, si tú tienes público alrededor, te obliga a un trabajo de cuerpo mucho y de voz, y siempre es lo que potencia. En este caso, esta es la tercera ópera, que fue con los niños del Colegio de Ciegos y Sordos, un proyecto muy especial, aquí ellos crearon el libreto, y el libreto va sobre el nuevo edificio que estaban diseñando, entonces, en el libreto, los niños, a los personajes, son niños que quieren diseñar un colegio, y llaman a Alvaralto, que es el gran arquitecto finlandés, que ya está muerto, está en el cielo, lo llaman y ven, te necesitamos. Entonces, empiezan a viajar por Finlandia, buscando una solución, se pierden en un lago, llegan a una isla, y en la isla hay un gato mágico, que les dice, si adivinas mi nombre, te ayudaré a hacer el edificio. Entonces, lo adivinan, que es Onerva, que se llama como el colegio, y Alvaralto ya se va, no les ha ayudado para nada, y entonces hacen una fiesta, hacen una fiesta final comiendo pizza con el gato, y para celebrar, ¿qué van a encontrar? Esto es lo que crearon los niños, marcando unas pautas, y bueno, luego está la discusión, ah, es que este libreto es muy malo, no sé qué, pero bueno, esto lo han hecho los niños, ¿qué van a hacer? Esto me lo encuentro a menudo, ahora que también en Colombia trabaja el tema de teatro, o sea, nadie se mete con que un dibujo de un niño es un dibujo, nadie se va a poner a hacer a sombrearlo, ah, pero cuando hacen un libret, o sea, un texto dramático, es que, bueno, pero que esperan, ¿qué sea en Shakespeare? No, o sea, ¿cuál es el equilibrio? O sea, este proyecto me gustaba mucho porque es un proyecto educativo, el resultado salía bien, pero no era el objetivo. Es otro proyecto en Valencia, que no les voy a enseñar a ustedes, otra ópera, donde pesaba más lo artístico, y había 60 niños, que han hecho un buen trabajo, pero no era un proceso educativo exactamente, se estrenaba en el palo de la Sars, con orquestas, con no sé qué, con la televisión, bueno, son proyectos distintos, a mí me gusta más los que ponen énfasis en la educación. Estas son fotos del proceso de escritura, visitábamos edificios de Álvaro Alto y otros en la ciudad, Álvaro Alto sobre todo, para que se inspiraran, en este caso son los sordos, también diseñaron el póster con un artista local, una persona de danza, una profesional les ha ido con el movimiento, había un grupo que no eran ciegos ni sordos, sino como otros problemas de aprendizaje que también estaban ahí en el colegio, que eran estos pequeñines. Luego aquí ya los ensayos con la música, una vez el libreto hecho, una compositora creó la música, y había un cuarteto de cuerda semiprofesional que pidió ella, y algunas líneas musicales para algunos alumnos. La compositora fue mucho al colegio a ver, en este caso el niño toca la guitarra, hay otro que toca la percusión, otro un teclado, que está allá en la partitura. El estreno era en este Museo de Álvaro Alto, que es pequeñito, pero esta es la exposición. Aquí no me dejaron hacer otra cosa que la italiana. Aquí ven ustedes otro colegio, viendo la función, aquí en colores los ciegos que cantaban, y que no podía mover yo casi, y los sordos van de negro y van traduciendo todo lo que dicen con signos, y lo transformamos un poco en una coreografía, o sea, que se movieran con un sentido dramático. A la derecha ven el cuarteto de cuerda semiprofesional, con algunos de los alumnos tocando. Aquí ven una profesora haciendo signos para que los sordos del fondo sepan cuándo tienen que moverse, porque ellos no oían la música. O sea, era un cierto lío de comunicación muy interesante, ¿no? Es un trabajo de equilibrio. Y les voy a enseñar el video. Y les voy a enseñar el video. Aquí están contando sílabas. Y les voy a enseñar el video. Amén. 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 Pues esta imagen final, esta imagen final que me gusta mucho porque aquí esta niña tenía un programa grave y queríamos que se moviera con el sonido, cuando lo hacían clic clic se moviera y no sabía. No relacionaba el sonido. Entonces la profesora lo está enseñando de una manera automática, y conseguimos, me Me encanta ese... Cuando digan, ¿quieres la educación? Esto es la educación. Entonces, bueno, ya solo unas fotos. Esta fue la última ópera que hicimos, la cuarta que hicimos allá, también en el mismo colegio de la primera a la primera, pero con niños un poco más mayores. Aquí la fórmula fue, una poeta hizo el libreto y luego una compositora hizo la música espléndida, pero el problema que tuvimos es que era una música muy complicada. La idea era, una vez estrenada, liberar la ópera para que la hiciera a quien quisiera, pero es tan complicada que no lo ha... Este colegio, como son muy buenos en música, lo superaron la prueba con un esfuerzo. Entonces aquí el estreno, estas son imágenes ya del ensayo final y estreno, en el Anántalo, que es la escuela de arte para niños más grande de Helsinki, que tiene un teatro dentro. Y otra vez no hay escenografía, los cuerpos generan el espacio, era la italiana aquí, no había otra exposición posible, y la mayoría del público eran niños pequeños. Estos tienen 12 años, 11, 12, pues venían gente de 6, 7, 8... No, 7, de 7 para arriba, 6 niños. Hago momentos. En este caso había un acordeón y flauta. Bueno, había unas profundidades, siempre trabajo con profundidades de espacio, diferentes escenas en el mismo escenario, para crear una riqueza visual. Y ya, bueno, esto son unas fotos de lo que estamos haciendo en el Teatro Nacional de Colombia. Estos son los sábados, no tienen que ver con colectios, pero interesante porque son cuatro meses, son cursos de cuatro meses, donde por edades los niños crean una obra. Yo soy profesor de dramaturgia, entonces han de escribirla y representarla ante los padres. Hay profesores de espacio, de música, de danza y de actuación. Entonces ya la... Como es un teatro, pues tiene buenos focos y todo, y sale... Entonces fue la función para los padres. Entonces... Y también trabajamos tres, cuatro bandas. Claro, estoy... Aquí entramos ya en el mundo, la realidad social colombiana. Esto es un teatro nacional de Colombia, es una fundación privada y medio pública, pero tiene precios que solo lo pueden pagar ciertos estratos. Pero bueno, entramos ahí en un conflicto permanente de cómo hacer para llegar a los estratos de la vida. Son momentos... Pero bueno, pongo un ejemplo de que trabajan varias disciplinas con varios profesores. Como siempre, lo más difícil es armonizar a los profesorados. Cada uno creemos que... Yo creo que siempre que tienen por aquí, la otra aquí y por allá. Ahora solo es un ejemplo. He hecho algún esfuerzo de crear las escuelas de arte para la infancia y juventud, tal como vi en Finlandia, llego a Colombia y digo ¡Ah, voy a crear una! Y de aquí se toca a todos los campos. Solo lo pude hacer una vez. Bueno, en una escuela de arte para niños sería el punto negro. Durante horario escolar colabora con los colegios de alrededor o de la zona. En esta escuela de arte para niños suelen trabajar artistas especializados en pedagogía o profesores que han dejado el colegio y se han especializado en arte. Y en horario extraescolar los niños que quieren van ahí a estudiar artes. lo que hay en la oferta, fotografía, arquitectura. A veces se especializan en una sola disciplina. Hay dos escuelas de arquitectura para niños en Finlandia. Podría ser de danza o de... Lo mejor siempre es mezclar y potenciar que el niño toque varias... Esta es Anantalo, la principal de Helsinki, desde el ayuntamiento. O sea, que nadie me diga que en cualquier ciudad de España el ayuntamiento podría arreglar aquí en Colonia un edificio, un presupuesto para salarios y unas salas bien equipadas con profesionales y material de cerámica, fotografía. Y eso... Es que me parece muy importante porque la presencia de estas instituciones y de los profesionales suben, hacen subir el nivel de la educación de arte para niños en Finlandia. Si todo esto lo hacen durante 30 años, es que ahí te encuentras gente, cualquier artista que trabaja con niños, no es algo despectivo. Ah, pobre artista muerto de hambre que trabaja con niños. No, lo haces porque es parte de tu trabajo y proyectos sofisticados, no la manualidad de Navidad.